Hola a todos, si es que estoy grabando, pues voy a jugar aquí a un actor y lo voy a hacer adivinar a Jerry y pues, bueno, lo tengo entrado acá. Bueno, ahora sigo hablando, a ver. Te dice, ¿tu persona ha jugado en una selección de fútbol? No, no es real, no lleva pantalones, sí, sí, pues, si es un animal, lleva zapatos, no, no con su dueño, no, con la larga, sí, un felino, no, es una pequeña estatua, no. Ah, de paso, este, ¡ay! ¡Jue madre! No, yo sí soy retorno, amigo. No, bueno, ya. Uh, me voy a entretener un poquito jugando esto. Buenísimo, eh. ¿Cómo me dijiste? Tú, porro. Ay, madre. ¡Uy! ¡Ay, sí, es cierto! Estaba jugando a Kinator, no estaba jugando esto. Bueno. Ya, me callo. Me callo, mi canal, mis reglas, ja, ja, ja. No, mentira, mentira. Yo voy a jugar a Kinator. A ver. Vale. Ya. Sal. A ver, bueno. Uh, a ver. Ah, sí, estoy jugando. Así. Bueno. Voy a volver a jugar. Tienes que adivinar a Boyfriend. A ver. ¿Me ponen esto de texto femenino? Bueno, no. ¿Tiene que ver con fútbol? No. ¿Con la plata? No. ¿Es real? No. No. ¿Pantalones? Sí. ¿No es japonés? Eh, probablemente. ¿Por qué? Sí. Sí. ¿No es el juego de disparos? No. No lucha con la espada. No. ¿Vale? Es un niño. Sí tiene gorra. Sí rapea. Sí. A ver, no me digas que. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Sí. Sí. Están gorditos. Ah, qué gordito. Ah, ah. Ahí está. Sí, por... Es que ya el... Tengo que sube. Amigo. De pronto, espalas. Qué raro. No me están apareciendo anuncios. Ahora, me voy a hacer adivinar, ah. A ver. Me voy a hacer como adivinar a mí mismo. Por eso no existo. Existo. No soy cantante, pero... No tengo placa. Soy yo mismo. No. Yo soy un niño. Sí tengo pelo. Probablemente sea todo. No, no sé cómo te amo. No soy de Estados Unidos. Bueno, sí. Me gusta un poco la música. Yo no vivo de... No, yo solo tengo diez. Yo no soy argentina. No. No tengo tatuajes. No soy asiático. No. No soy furro. Yo quiero ir a España, pero todavía no. Mírenlo, la cara. Me habla de, no sé, no hablo inglés. Me dice hablar inglés. A ver, no. No. Sí vivo conmigo. Ah, no sé. Probablemente no se va. No cocina, porque yo estoy aquí con mi amigo. ¿No? No tengo hormonas. No tengo hormonas. A ver... No, no me adivinaste. A ver, continuar o no vemos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Chau. Suscríbanse, denle like. Y pues... No sé qué decir ya. Chau. No. No sé qué decir ya. No sé qué decir ya.